Esto es Salud Revelada donde exploramos cómo lograr el bienestar. Soy Betty Harsma, entrenadora y educadora. Soy tu guía en esta exploración. Bienvenidos a Salud Revelada. Descargo de responsabilidad. Nada compartido en este programa debe ser interpretado como reemplazo de consejo médico, diagnóstico, ni tratamiento. Les recomendamos a todos que consulten con una profesional de salud con cualquier preocupación. Uso de la información en este programa es para entretenimiento y cae bajo su propia responsabilidad. Fortalecerse. Tal vez hayas visto el meme popular de los fanáticos del gimnasio que nos pregunta, ¿Levantas peso siquiera? Cuando lo veo, pienso, espero que sí. Esto es porque hacer ejercicios de fuerza tiene un montón de beneficios para el bienestar. Según la Organización Mundial de Salud, la actividad física tiene beneficios para la salud del corazón, del cuerpo y de la mente. Por ejemplo, mejorar el estado muscular y cardio respiratorio. Contribuir a la prevención y gestión de enfermedades cardiovasculares, el cáncer y la diabetes. Mejorar la salud ósea. Mejorar las habilidades de razonamiento, aprendizaje y juicio. Y mejorar el sueño y el bienestar en general. En este momento, puede ser que estés pensando, muy bien, pero no me gusta levantar pesos. No soy miembro de un gimnasio o ni tengo la ropa adecuada para hacer ejercicio. La verdad es que hace años sí yo era miembro de un gimnasio y levanté pesos ahí. Pero hoy en día hago ejercicio en casa y la mayoría del tiempo en pijama. Y tengo más variedad en cuanto a los ejercicios de resistencia que hago. Sí, sigo levantando pesos. Por ejemplo, tengo unos kettlebells en casa. Pero también uso bandas de resistencia o hago ejercicios de peso corporal que no requieren equipo. Y mis rutinas son típicamente de 5 a 10 minutos. Hoy comparto una rutina de 5 minutos para fortalecerte. Esta rutina está basada en una rutina del libro Feel Better in 5 por el autor y médico Dr. Rangan Chatterjee. No requiere equipo ni ropa especial. Consiste en 5 ejercicios sencillos. Cada ejercicio se hace por un minuto, el uno tras otro. Se puede tomar un descanso cuando quiera durante estos 5 minutos. Y intenta hacer la rutina dos veces por semana. Los ejercicios son 1. Zancadas. Dar un paso atrás con el tronco lo más erigido posible. Doblar la rodilla para formar un ángulo más o menos recto y volver a la posición de partida. Repetir al otro lado alternando las piernas. 2. Extensiones con vuelo posterior. Acostarte boca abajo. Extender los brazos al nivel del hombro para formar una T con el cuerpo. De esta posición, contraer los músculos dentro de los homóplatos para levantar los brazos y a la vez levantar el pecho del suelo extendiendo la espalda. 3. Sentadillas. Sentarte hacia atrás. Doblar las rodillas para formar un ángulo un poco agudo o recto. Pausar por un momento imaginando que hubiera una silla imaginaria detrás de ti. Y regresar a la posición de inicio. 4. Flexiones de brazos o planchas. Poner las palmas en el suelo a la distancia de los hombros. En las rodillas o en los pies. Bajar a un nivel cómodo con los codos cerca de las costillas. Empujar para regresar a la posición de partida. 5. Puentes. Acostarte boca arriba. Doblar las rodillas para formar un ángulo un poco agudo o más o menos recto. Y poner firmemente las plantas de los pies en el suelo. 6. Empujar las caderas hacia arriba a un nivel cómodo. Y regresar a la posición de partida. Esta rutina es un ejemplo de cómo puedes incorporar actividad física para fortalecer los músculos. ¿Qué ideas tienes tú? Gracias por escuchar este episodio. Soy Betty Harsma, su guía en salud revelada. Y gracias a Oak Studios por la música en este episodio. Las canciones Summer Vibes y The Clear fueron compartidas con una licencia de Creative Commons. Hoy exploramos unas prácticas breves para la buena salud. ¿Qué revelaciones sacaste de este episodio? Toma un momento para recordar una cosa que quieres intentar en tu vida. Y ahora tienes la oportunidad de practicarla. Después del episodio, voy a tocar 5 minutos de música. Y si sea posible y seguro para ti, durante estos 5 minutos, te invito a cuidarte usando la rutina compartida. En este episodio, la música va a cambiar cada minuto. Así, cuando cambie la música, puedes cambiar el ejercicio. Y al final de la música, ya habrás terminado la rutina de 5 minutos. A tu buena salud. Gracias. 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 Gracias.